Estamos ahora trabajando con esta película que se llama El lugar más feliz del mundo. Por supuesto que para todos los costarricenses es Costa Rica, pero es una nueva propuesta, es muy diferente a lo que he hecho muchas veces. De esta manera el limonense Bismarck Méndez nos cuenta del nuevo proyecto en el que trabaja y que llegará a la pantalla grande en nuestro país muy pronto, donde interpretará a Fabián, un personaje un poco común pero bastante diferente a él. El mío es de Fabián, es una persona totalmente diferente a lo que yo soy, entonces es muy muy bonito, el guión está muy bien escrito, una directora muy talentosa, un elenco muy bueno también, es una producción grande, está bonito. Primero que todo viene de padres ricos, de una buena vida y entonces es totalmente diferente al limonense que soy yo, o sea que viene allá de apiar cocos y todo eso, no son padres. Pero es totalmente diferente, una niñez criado, muy bien criado, con todos los lujos, fue a estudiar afuera, vino al país, se dedica a otras cosas totalmente diferentes a lo que uno es y es también un papel muy diferente a todos los demás. Aún no sabemos si es el caso de esta película, pero ¿cómo le va a abismar cuando le toca grabar algunas escenas pasadas de tono? Me ha tocado muchísimas veces, realmente, bueno, mi esposa es muy tranquila con eso, ella ni se mete, nada más, más bien me ayuda muchísimas veces en ese tipo de escenas, le digo, mira, tengo que hacer una escena de esto, me han tocado hacer escenas de sexo, me han tocado hacer escenas de violación, me han tocado, de todo me ha tocado, entonces, dentro de lo que cabe ya, yo siento que ella está acostumbrada, yo estoy acostumbrado y realmente no es tanto, o sea, no es tan... porque de ahí vos estás haciendo la escena y hay 50 personas atrás tuyo viendo cómo están las luces, cómo está el maquillaje, te sabes bien el guión, cómo se ve, entonces es muy diferente, tal vez la gente ya cuando ven la película o lo ven en la pantalla chica también, lo ven muy diferente, pero realmente es muy natural si ya tenés un poquito de bagaje haciendo ese tipo de cosas, pero ella, ojalá, lo toma, se muere risa más bien esto. En esta película trabajarán grandes actores como Mauricio Astorga, Eloy Mora, María Torres y muchos más, inclusive algunos que vienen del exterior. También veremos personajes como Juan Cagalindo y el Porción Son, se espera que la primera semana de mayo inicien las grabaciones, así que a seguir apoyando el talento nacional. Luis Miguel Rojas, su mañana.